Si sois nuevos en el canal y estáis viendo el vídeo sin estar suscritos, no dudéis en darle a suscribirse. Y para que os notifique YouTube para todos los vídeos que subo. Y además, darle a la campanita. Ahora sí, arrancamos vídeo de noticias. ¡Muy buenas chavales y chavalas! Aquí va Idangel, estamos en un nuevo vídeo de noticias en el PBE. Y bueno, estamos con Illaoi ya que le han hecho un mini reward. Y vamos a verlo in-game, como siempre. ¿Qué le han hecho a esta campeona? Básicamente han modificado un poquito. Le han toqueteado la pasiva, ¿vale? Ha recibido mayormente cambios la pasiva. Y la W, menor cambios. Y la E, ¿vale? La E, ¿qué le han hecho? Básicamente, el espíritu dura 10 segundos, ¿vale? Le han pasado a 8 segundos. La W ya no tiene daño capado contra los minions o monstruos, ¿vale? De 300, aunque lo ponga ahí, está mal traducido. Y la pasiva no está traducida. Ahora, el cual Illaoi almacena 2 tentáculos cada X tiempo, ¿vale? Cada 13-15 segundos. Vamos a utilizar... Vemos que tenemos ahí el marcador. El marcador, 1. Nos queda 1. Ahí. Cada 18 segundos, que eso va bajando con los pasos de los niveles, almacenamos un tentáculo, ¿vale? Esa sería la primera parte de la pasiva. Y ahora, la pasiva tiene un escalado de AP. Sí. El cual orienta a Illaoi a meter ítems de AP. Y le beneficiará a la hora de hacer Teamfight porque escala con un 60% de AP. Vale. Vamos a ver lo que podría decir buenas builds. Tanto el sable y pistola como este ítem. AD y AP. Bastante bueno para su curación. Bestial. O sea, nos podemos curar una barbaridad, gente. O sea, el escalado de AP puede ser una salvajada en Teamfight. Ya sabéis de por sí como es Illaoi con su ultimate y demás. Podemos hacer estrago en una Teamfight. Y bueno, ese es el mini reward de Illaoi. ¿Vale? En fin. Bueno, vamos a pasar con los cambios que ha recibió también Udyr. Y bueno, llegamos al turno de Udyr. Le han hecho también unos cambios. Mini reward, mini actualización. Y bueno, ¿qué le han hecho Udyr? Es un simple cambio pero bastante significativo a la hora de jugarlo. De la manera que lo vamos a jugar, ¿vale? Porque va a implicar mucho su kit de habilidades. ¿Vale? Básicamente, ahora mismo, la habilidad Q, W y Ultimate, la R, tiene 6 puntos de habilidad. Por lo tanto, 6 por 4 son 24. Por lo tanto, tenemos 18 niveles máximos y 24 puntos que darnos. ¿Vale? Hay que distribuir si queremos más daño en la Q, ¿vale? O queremos la Tortuga para aguantar. Y queremos el Oso. No nos interesa la Ultimate. Por lo tanto, ahora Udyr tendrá un punto más en cada habilidad. El cual, la Riot le ha puesto un daño adicional en la última skill, ¿vale? Y escalará con X, ¿vale? La han puesto a escalado, que no lo tengo por aquí. Pero, escalará un poquito más, ¿vale? En vez de antes de 5 habilidades, ¿vale? 5, 5, lo que fuese, ¿vale? Pues la han puesto un poquito más de daño para la última skill. Cada habilidad, Q, W, E, Ultimate, tiene un escalado extra, ¿vale? Pues nada, estos son los cambios de Udyr. Y nada, esto está en fase de experimentación. Quizás no salga, quizás sí. Pero es los cambios que hay actualmente en el PB. Tanto para Ilaoi como Udyr. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Cualquier duda, comentadlo en la caja de comentarios. Ya sabéis que si sois nuevos, no olvidadse de suscribirse al canal de noticias. Y nada, para estar al tanto de todo lo que subo diariamente, todo lo que ocurre en Live from Legend. Y nada, por mi parte, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Adiós.